¡Hum! ¡Kasu-domo! De hecho, al parecer en el próximo episodio la batalla estará concluyendo. Y vamos a saber finalmente quién se llevará la victoria. Yo ya lo he mencionado, seré Team Buda hasta el final. Por otro lado, algo que me encantó de este episodio es que también se explora un poco más acerca de Belzebú, su forma de pensar y alguna de sus habilidades. Por lo cual este capítulo está impresionante. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 51 está titulado La semilla y el suelo, haciendo referencia al maligno plan de Belzebú que ya se nos irá revelando a lo largo del episodio. Pero bueno, ahora sí, comenzando directamente con el mismo, efectivamente empezamos mostrándonos a Belzebú y parte de su maligno plan. En el cual nos dice que cualquiera estaba bien, pero que ocasionalmente se encontraba con el más adecuado. Siendo su objetivo principal preguntarse qué clase de flor irá a florecer en ese hermoso suelo. Y bueno, más que nada, esta es una forma de Belzebú de decirnos que él simplemente estaba experimentando para ver qué es lo que ocurría. Como dije, de esta forma dándonos parte de su personalidad, ya que por su curiosidad es capaz de hacer lo que sea. Por otro lado, un detalle muy interesante de esta escena es que al parecer Belzebú tiene la habilidad de marchitar una flor. Lo cual nos podría recalcar uno de sus poderes como el señor de las moscas, lo cual es arrebatar la vida a otros seres. Aunque obviamente este poder estará algo reducido para que no acabe con su enemigo muy fácilmente. Pero bueno, más adelante regresamos con Belzebú ya que ahora sí vamos al campo de batalla. En donde como recordaremos en el capítulo anterior tuvimos una escena bastante fuerte. Ya que Mara utilizando su enorme poder fue capaz de perforar el escudo de Buda. Causándole de esta manera un daño terrible en uno de sus ojos. Además en esta misma escena se muestran sus lentes rotos. Por lo cual se nos demuestra una vez más que ahora sí esta batalla es en serio. De esta manera todo el público, tanto dioses como humanos, se percatan de la enorme diferencia que existe actualmente entre ambos contrincantes. Ya que Buda ha recibido un daño terrible. A pesar de esto el propio Mara reconoce las habilidades de Buda diciendo que ese ataque iba directo a perforar su cabeza. Pero que debido a su habilidad fue capaz de esquivar el ataque de último momento y lo único que perdió fue el ojo. Preguntándose de esta manera Mara hasta dónde podrá llegar. Y utilizando otra habilidad interesante la cual es convertir su brazo en un arma directamente. La cual es una especie de combinación entre un hacha y una lanza. De esta manera continuamos el combate y observamos como Buda trata de bloquear todos y cada uno de los ataques de Mara. Aunque se ve una enorme diferencia de poderes. Ya que el mismo Loki y Yodin nos confirman que debido a la pérdida de uno de sus ojos. Su visión ha sido gravemente reducida por lo que ahora tiene múltiples puntos ciegos y está mucho más expuesto a los ataques. Incluso aunque Buda logra hacer contacto con su poderosa arma esto es inútil. Dejándonos en claro la diferencia de poderes. Ya que apenas si puede rasgar su piel con su ataque. Por otro lado ante esta situación los sabios nos explican que Buda acaba de tomar una posición para cubrir su punto ciego. Y de esta manera poder recibir mejor los ataques de Mara. De hecho algo que me llama la atención es que por ahora Jesus no dice nada. Supongo que este hablará al final para darle la victoria a Buda. La verdad es que a pesar de las condiciones hay que recordar que Cristo Rey está apoyando a Buda. Por lo que sin importar lo que pase debería obtener la victoria. De esta manera ya con la posición correcta por parte de Buda para enfrentar a su enemigo. Comienza otra vez un intercambio de golpes brutal. Mientras Mara no deja de gritar castigo. La verdad es que le faltan diálogos un poco más interesantes a este personaje pero bueno. De esta manera vemos como el rumbo del combate sigue una sola dirección ya que poco a poco Buda sigue recibiendo daño por parte de Mara. Mientras este solo se divierte ante toda la situación. De esta manera como ya es costumbre vemos a Hades sorprendido y preguntándose como demonios Mara es capaz de arrinconar a uno de los dioses más poderosos como lo es Buda. Dando de esta manera a Hades una explicación diciendo que la fuerza de Ha-Jun es algo que ni siquiera se podría comparar con muchos dioses. Ya que ese tipo es el genuino monstruo que protagonizó la destrucción parcial de Helheim o el inframundo como ustedes quieran. Efectivamente al parecer este se realizó una masacre impresionante en aquel tiempo. Diciéndonos que cierto día después de toda la destrucción causada por Mara simplemente desapareció. Pero después de todos esos años que han transcurrido se dice que no ha vuelto a revivir. Algo que me llama la atención de esta historia es que al parecer Mara simplemente desaparece por lo que muy probablemente alguien fue capaz de derrotarlo en aquel tiempo. A pesar de esto el propio Hades nos confirma que no tiene mucha información al respecto. Por lo que esta podría ser una de las claves de la derrota contra Mara. Ya que el propio Hades nos comenta que tal vez esta es una historia anterior a que el gobernara el inframundo. De esta forma surge la pregunta de que si Mara es un ser tan ancestral como demonios ha revivido en este momento. A lo que Hades dice que solo puede pensar en una razón. Debido a que probablemente alguien buscó los pequeños remanentes del desaparecido Mara y los encontró. Además con algún tipo de método los cultivó y consiguió fabricar algo similar a una semilla. De aquí viniendo el nombre del episodio. Siendo esta la semilla de Mara la cual fue plantada en cero fortuna. Y así es el responsable de todo esto es el mismísimo Belzebú. El cual al parecer solo quería experimentar para ver que resultaba. Y encontró a cero fortuna tan tierno él decidiendo implantarle esta semilla por parte de Mara. Y no saben la cantidad de comentarios que observé de hate hacia Belzebú por esta acción. Y voy a reconocer que es algo realmente malvado. Pero que esperaban de Belzebú uno de los seres más malvados que vamos a ver en Shumatsu no Valkyrie. La verdad a mi me encantó esta acción por parte del personaje. Ya que como dije nos presentan antes de su combate su personalidad y su forma de ser. Además de que de esta manera se gana el odio de gran parte de la audiencia. A mi parecer esta es una presentación espectacular de Belzebú. Aunque espero que esto también no sea el motivo de la derrota de Buda por favor. Pero aún así el personaje de Belzebú me está encantando. Y muy probablemente cuando pelee voy a ser parte de su team. Porque me encantan realmente los villanos. Así que si por ahora seré team Belzebú. Y bueno ya descubierto el culpable ahora si continuamos con el combate. Donde Buda apenas si puede resistir los embates de poder por parte de Mara. Hasta que vemos una escena brutal donde Mara aprovecha una oportunidad. Utilizando la versatilidad de su arma para clavarle parte de su hacha en el pie a Buda. La verdad es que esta escena verdaderamente me dolió. De esta manera vemos al público dividido. Ya que mientras los humanos están muy preocupados por la situación actual de Buda. Los dioses celebran a pesar de no saber el origen del poder de su contrincante. De esta manera continuamos con una de las escenas más intensas del episodio. Ya que vemos a un Buda el cual trata de comunicarse directamente con Cero Fortuna. Pero con una increíble carcajada Mara comienza a burlarse de Buda. Diciendo que él ya fue consumido desde hace mucho. Diciendo que no se preocupe ya que fue un excelente nutriente para él. Además que para un dios de tercera categoría que es igual que el polvo. Es un trato más que excelente convertirse en un ser tan poderoso. Por lo que no hay ninguna duda de que él lloraría de alegría. Y bueno analizando esta situación a pesar de las palabras de Mara. A mi parecer todavía hay algo de la esencia de Cero Fortuna. Y muy probablemente en el próximo episodio veamos su aparición mostrándole algo de la luz que todavía queda dentro de él. Para que así Buda pueda contrarrestar el enorme poder de Mara. Al menos esa es mi suposición. Ya que mencionan tanto a Cero Fortuna para que al final ya no haga nada me parece algo ilógico. Yo creo que reaparece para apoyar a Buda. Pero bueno ante esta situación finalmente vemos algo distinto por parte de Buda. A aquel que casi todo el combate se comportó tranquilo y relajado. Además demostrando una confianza extrema. Ya que finalmente vemos su odio. Al darse cuenta que Cero Fortuna aquel que él deseaba salvar y llevarlo a la iluminación ha muerto. Por lo que Buda ya sin contenerse nada declara que él va a matar a Mara. De esta manera se nos muestra una nueva evolución para el bastón de los seis caminos. La cual cambia según las emociones de Buda que hasta el momento no nos había mostrado su odio. Revelando el quinto reino, el reino de las pretas. De esta forma Buda nos revela su nueva arma. Aunque a pesar del poder que obtiene creo que esto no va nada con el personaje de Buda. Por lo que dudo mucho que sea su power up definitivo. A pesar de todo esto esta arma le da un poder sensacional. De igual forma si mal no recuerdo todavía le falta mostrar uno de los caminos. Por lo que supongo que ese va a ser su power up final. Pero bueno observamos la nueva forma de su arma. Causando de esta forma el Salakayas. Y ahora si por primera vez tenemos esperanza de que Buda pueda hacerle frente a Mara. Este todavía tiene una confianza extrema. Ya que simplemente se ríe del cambio de actitud de Buda. El cual como había mencionado casi todo el combate estuvo muy relajado. Aunque de igual forma Mara sigue diciendo que va a castigar a Buda. Y ahora si se reanuda la pelea. Pero en esta ocasión las cosas si son diferentes. Ya que vemos que el ataque de Buda realmente afecta a Mara. Y este tiene que bloquearlo con todo su poder. E incluso es empujado. Demostrando que realmente este ataque podría hacerle daño. Pero a pesar de todo observamos como Mara logra esquivar el ataque de Buda. Sin causarle ningún daño. Pero no pierdan la fe. Ya que en este momento observamos la máxima señal de victoria para Buda. Ya que al parecer Heir comienza a pensar que Buda va a perder apoyando de esta manera a Mara. Efectivamente la maldición acaba de cambiar de lugar. Y saben lo que esto significa. Mara corre un enorme riesgo debido a esto. De esta forma vemos como Buda se recupera. Y rápidamente continúa con su ataque. El karma del Samsara Eterno. Para movernos un poco la cámara y observar el resultado de este choque de habilidades. Ya que al parecer Mara logró bloquear el ataque. Pero este si perforó parte de su brazo. Causándole daño por primera vez. Aunque por el contrario la situación para Buda es terrible. Ya que lo acaban de hacer Donna. Debido a que el arma de Mara logró perforar su abdomen. De esta forma nos damos cuenta que con una herida tan grave será muy difícil que Buda logre recuperarse. Mientras que el propio Mara le pregunta a Buda si tiene algunas últimas palabras. Pero en ese momento donde la situación parecía prácticamente perdida. Vemos que Buda dice que si quiere escucharlo lo dirá una vez más. Mencionando que si los dioses no los ayudan yo los ayudaré. Y si algún dios me estorba lo mataré. Recuperando de esta manera sus fuerzas y sujetando el arma de Mara para continuar con el combate. La verdad es que hay que reconocer que esta escena tiene una esencia completamente similar a la batalla de Rengoku contra Kasa. Voy a reconocer que tuve el mismo sentimiento. Ya que de esta manera termina el episodio dejándonos a las puertas de un épico capítulo final donde podremos obtener a un ganador. Pero bueno de esta manera termina el episodio. La verdad es que como dije estuvo increíble. Por un lado las acciones de Belzebú fueron increíbles. Y por el otro la determinación de Buda para obtener la victoria. Además de mostrarnos su odio. Creo que estuvo muy genial. Como ya lo he mencionado yo sigo siendo Team Buda y ya veremos en el próximo episodio quien se lleva la victoria. La verdad es que desde ahora les aviso. Muy probablemente hagamos un video antes solo de spoilers para hablar un poco de la victoria y después las reviews. Solo en esta ocasión ya que quiero dialogar con ustedes cuanto antes quien se llevará la victoria. Pero bueno espero que me dejen todas sus opiniones en los comentarios. Que les parecieron las acciones de Belzebú. Y ahora si con más fuerza díganme que team son. Pero bueno ahora si hemos terminado el video. Aunque antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... Y ahora si sin nada más por añadir... Adiós.